Hola amigos, gracias por ver nuestros videos, gracias por acompañarnos en un video más Bienvenidos a este su canal, así es mi guate El día de hoy nos encontramos acá disfrutando un poquito de la playa, de la arena y el mar, dijera la canción Andamos en la playa Hawaii de Guatemala Así que bienvenidos a este nuevo video y espero les guste La maravillosa creación de Dios Lo más bonito Acá observamos la luna Y hacia el otro costado se ve un maravilloso atardecer con el hermoso sol Después de observar la maravillosa creación que Dios tiene para mostrarnos a cada uno Queremos saludar, enviar saludos muy especiales a nuestros suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos, que los ven Saludamos de manera especial a un suscriptor que tiene como nombre Frente al Lago, muchas gracias por estar pendiente, por regalarnos sus comentarios Saludos especiales para Quetzalito 502, que ahí siempre está presente ahí con su comentario, saludando Gracias por estar pendiente de nuestros videos, gracias por estar pendiente de nuestros videos, de verlos, regalarnos su like, muchísimas gracias Saludamos también a Producciones Chapin TV, muchas gracias por estar pendiente de nuestros videos, saludos cordiales para Alcón 1703, muchas gracias por siempre estar ahí presente A José María Martínez, a Uben Hernández, muchas gracias por estar siempre pendiente de nuestro video Saludamos también a Elías Pérez, a Skype 1251, Edgar Álvarez, gracias por sus comentarios, porque siempre están pendientes de nuestros videos Saludamos también a Milton Aguilar, Leti Arias, Cari Barrera, muchas gracias por sus comentarios, por ver nuestros videos, por estar suscritos a nuestro canal Saludamos a Ben Montenegro, Gerardo Pop, Kendi Pérez, muchísimas gracias por ser parte de Así es mi Guate Gracias a ustedes seguimos creciendo, saludamos también a Código Maya, a Eric7RM, a Aventuras en mi Tierra Muchas gracias por estar presente, a Wilfido López, a Rosa Urias y Flor de María Reyes, muchas gracias por estar pendientes a nuestros videos Porque siempre están ahí comentando, nos dándonos ánimos para seguir adelante con este canal Esperamos que sigan ahí siempre nuestros videos y que siempre estén ahí pendientes Gracias por no dejarnos solos y permitir que este canal siga creciendo Gracias por ser parte de Así es mi Guate Saluditos especiales a donde quiera que se encuentren Que Dios les bendiga Ya sea en nuestra bella Guatemala que estén o estén lejos Muchas gracias por siempre estar ahí Esperamos que sigan ahí pendientes de nuestros videos, que sigan viendo, observando lo que nosotros transmitimos a través Hacemos llegar a través de su pantalla Gracias porque siempre nos comentan, nos regalan su like Y recuerden también que nos pueden suscribir, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Se pueden también seguirnos en nuestra cuenta de TikTok Ahí siempre estamos mostrándoles videitos muy bonitos de nuestro país, de nuestra bella Guate Como este que vean ahí, como se ven las olas Ahí pueden ustedes observar lo bonito que tiene nuestra bella Guatemala Y ahí vamos a seguir llevándoles a ustedes muchas cosas bonitas Esperamos que a ustedes les puedan gustar Y muchas gracias por estar siempre pendientes ahí Que Dios les bendiga La verdad es que quisiéramos saludar a todos nuestros suscriptores Pero en otra ocasión se podrá ir saludando poco a poco Mil disculpas si no mencionamos a alguien que ha comentado en nuestros videos Por el momento solamente estamos mencionando a quienes comentan Y muchas gracias, saluditos especiales Gracias a la personita ahí que dice que mi sorpresa es hermosa Le agradezco mucho Gracias por siempre, por todos sus comentarios La verdad muchísimas gracias Ahí siempre pueden estar pendientes de nuestros videos Gracias, gracias, infinitas gracias por estar acá Y por seguir siendo parte de Así es mi Guate Y muchas gracias por sus comentarios ahí Los leo, aunque yo no sé a quien les pueda contestar Pero siempre se les contesta ahí Muchísimas gracias Ahí estamos leyendo sus comentarios, sus palabras bonitas Muchas gracias Ahí seguimos pendientes Así que saluditos especiales, saludos cordiales A donde quiera que se encuentren Que sea afuera y dentro de nuestras fronteras Pues ahí estamos Gracias por siempre ser parte de Así es mi Guate Esperamos que puedan ver nuestro video hasta el final Que de igual forma sigan comentándonos ahí como les parecen nuestros videos Que nos sigan regalando sus likes Que se sigan suscribiendo a quienes aún no lo han hecho Y ahí pues sigan pendientes de nuestros videos Que en estos tiempos les traemos más Venimos con muchos videos bonitos Así que ahí pendientes Y siempre regalarnos sus comentarios, sus opiniones Que les parecen, desde donde nos ven Hasta donde están llegando nuestros videos Y gracias 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 Gracias